¿Cómo puedo recuperar la fe en Dios si la he perdido? Por eso hay esta preocupación. Entonces eso es bueno en primer lugar. Por otro lado, yo pienso que debemos regresar a las bases, al fundamento de nuestra fe que está en la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces recuperar ese hábito de escuchar a Dios por medio de su palabra y con un corazón sincero dispuesto a escuchar es obviamente un paso fundamental para recuperar la fe. Pero también hay un texto que me llama mucho la atención que está en Apocalipsis 2, en los versículos 4 y 5. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso aquí, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí hay algo interesante. Jesús le dice que la iglesia perdió ese primer amor, perdió esa pasión. Pero le da un consejo y le dice, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta palabra recuerda me parece muy, muy importante en nuestra vida cristiana. Todo el tiempo debemos recordar por qué decidimos ser cristianos en primer lugar. Recordar, recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, recordar a veces de dónde Jesús nos sacó, recordar todo lo que nos llevó a tomar la decisión de seguir a Jesús. Recordar, recordar. Hay una frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento que Dios decía al pueblo de Israel muy seguido. Les decía, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de tierra de esclavitud, porque a veces nos olvidamos y eso nos lleva a perder la fe. Olvidamos en realidad por qué en primer lugar decidimos ser cristianos, porque olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces este ejercicio de recordar me parece muy, muy importante para mantener viva la fe, nuestra pasión por Dios, pasión por su obra. Ese es el consejo que yo podría darte.